Hoy es un día diferente, como pueden ver Pues, como se acerca el Halloween, decidí mostrarles estas caras monstruosas Que pueden ver, que son de nuestros amigos Funko Pop Zombies Que es, digamos que una primera colección, después de bastante tiempo Así que, vamos a verlos Comenzamos Creo que por aquí, este Funko Pop Zombie de Deadpool Mirenlo Bueno, no está tan monstruosa la cosa Porque Funko Pop la por sí tiene algo cómico, le podríamos decir Pero bueno, miren Como le clavó la katana al pobre Deadpool Aquí la pobre mandíbula está media salida Al igual que el traje roto, el brazo roto Y lo pueden ver en el detalle Este de aquí, que está agarrando su propio brazo roto No sé si pensará pegarlo Pero bueno Después ya ven el traje que tiene los colores clásicos rojo y negro Nuestro Deadpool Y bueno, la sangre por lo visto se vuelve bastante verde Cochinota Está bastante genial este personaje Ahora sí, vamos a otro A ver ¿Por dónde sigo? Ok Uno de mis favoritos En cuanto a personajes de Marvel es Hulk Así que aquí lo tenemos también Al amigo que se está desparramando como mantequilla Esta opción de zombie También es de la versión simple de Funko Pop Digamos Es completamente verde Aquí se está desfacarando Aquí se está desfacarando Muestra un poco el cráneo Digamos Parte de la melena de Hulk Un corte bastante raro Hasta la oreja está cortada También está sangrando en verde No solo porque es verde Sino porque es doblemente verde Ahora que es zombie Pueden ver los detalles Esos súper rasguños Puede ser que se va a dar una súper pelea Con Wolverine en algún momento Puede que sí, puede que no Porque te mañan las garras Está bastante genial Ok Sigamos Yo creo que hablando de Wolverine Vamos por Wolverine Ok Muy bien Yo pienso que ha tenido Una pequeña batalla Hulk con él Pero puede que no Ha sido otro personaje Con quien se había peleado Este me parece que es uno de los Que veían en la oscuridad Me gustaría mostrarles Personajes en la oscuridad Pero ya tengo videos de estos Amigos Este Bueno En videos anteriores Así que le puede dar un ojito Son bastante geniales Estos detalles De brío y la oscuridad Después de todo Nuestro Wolverine está también sangrante Con color verde Está bastante feito Miren Aquí se nota como que la cara podrida Algunos cortos cortes Que se ven los huesos Acá se ven sus huesos En los detalles Al igual que sus garras Este del metal Adamantium Es increíble Que se conserve esto O sea Hay probabilidades Que no pierdan sus poderes Estando En tema zombie Pues cada uno De estos personajes Por acá también vemos Este Parte de los brazos Putrefactos Me pregunto Si también serán apestosos Yo creo que sí ¿No? Está bastante genial Sigamos con otro personaje A ver cuál quieren Yo creo que aquí Nuestro Iron Man Este sí es de la versión Warrior Y pueden ver La gran diferencia Entre colores Los cráneos Este tiene un Tema verde Agua A comparación De los otros cráneos De nuestros otros Zombies Ok Creo que es la gran diferencia Entre Entre tema y tema Ok Acá le han puesto Más detalles En las cejas Creo yo Bueno Acá no se ve Mucho El tema sangre No sé si será Porque es el tema De Disney Que no muestra mucho esto Pero sí se ven Bastantes cortes Donde resalta Otro verde Más fuerte El traje de Iron Man Está intacto No sé si Porque ese mismo traje Es bastante resistente Puede ser ese tema Puede que sí Porque no Aún conserva Todo su cabello Los ojos Amarillos Y bueno La boca bastante Babosa aparentemente Pero no deja de ser Nuestro Tony Sigamos ¿Qué les parece? Ok Por aquí Acá tenemos a Capitán América Nuestro soldado Steve Rogers Protanizando también Su versión Zombie En What If Ya lo dije Lo diferencian Por los colores Que usan acá En la piel Unos tonos Verdes Aguas Ok Al menos eso Lo veo tirando Para un tren verde Celeste Ok Bueno Bueno Acá nuestro amigo Se quedó con Solamente un zapato Hace recordar esto De Plans vs Zombies Cuando lo ven Solamente con un zapato Andando El pobre Por el zombie Conserva bastante bien El casco Y el traje Apenas tiene Algunos rajuñitos Acá Unos cortecitos Pero Más No ha perdido Bueno Aquí el escudo Está bastante intacto Lo que sí podemos ver Que muestran bastante Son las mandíbulas Verdes Más oscuras Y estos cortes Que como que Se ha derretido un poco La piel Al convertirse en zombie Y los ojos amarillos Que parece ser un clásico En What If Está bastante genial ¿Sí? ¿Qué opinan ustedes? Me van dejando sus comentarios Ok Thor O Thor Esta es de la versión La otra versión Es de los Zombie Thor De Funko Pop Marvel Digamos que Uno de los Clásicos Ya ven La diferencia En los rostros Creo que Este tipo De Colores Que le ponen Parece putrefacto ¿No? Le da un poquito De Más de De Bueno Te causa un poquito Más de miedo Al verlo Estos colores Parece No sé Un color Bastante Bastante feo Es un crema Amarronado Si podemos Llegar un tono Así El pobre Mion Liru Está ensangrentado De verde Definitivamente Esto no lo probaría Creo yo Disney Porque No sé El tema Un poco De sangre Se ve Le ve un poquito Las costillas A nuestro Dios Thor Bueno Conserva Todos sus dientes Por lo visto Sus ojos Son blancos Hacen buen Contraste Conserva Su casco Antiguo Igual que Su melena Rubia El pobre La pobre Capas Si está Bastante Descuidadita No hay mucho No hay mucho Que temer Así que Vamos Sean valientes Sean valientes Sigamos con otro Personaje Que les parece Este de aquí Este es nuestro Zombie Daredevil Este tampoco Es de What If Ya saben Por qué Ahora Es Por los colores Lo pueden diferenciar Tiene El rostro Un poquito Más Como que Marrón Parece que Aquí nuestro amigo Se ha quemado Ya saben La historia De Daredevil Tiene superpoderes Pero No ves Un amigo Ciego Pero aquí Está su bastón Que lo usa También como arma Ok Tiene El clásico Traje Rojo El clásico Traje rojo Ya bastante Rasguñado Y se nota acá La sangre verdosa Pareciera Como una Sangre gamma Sorry Por usarte Como ejemplo Bueno Aquí conserva Un ojo rojo Y un ojo blanco Y Bueno Pierdes la piel De la nariz Obviamente Se ven las nariz Super achatadas En todas las versiones De zombie Sea de What If O la otra versión Y acá tenemos Este Bueno No perdió ningún diente Por lo visto Este compadre Y ok Conserva Su lobo Solamente uno Rajuño Rojo delante Y uno que otro En brazos Como le decía En la espalda Ok Conserva los cachitos Clásicos De este traje De Daredevil Algunos Les encanta Daredevil Ya me dirán Si es uno De sus favoritos Ok Y pasemos A otro personaje Aquí tenemos A Doom En la versión Funko Pop Marvel También Y es un Zombie Aunque no se logra Apreciar mucho Porque Este Este Bueno Es prácticamente Todo metalizado Por dentro Como lo pueden ver Tiene una capa Tiene su hueso Tiene el hueso Miren Aquí se aparece el hueso Esta parte está Enseñada de verde Y encima Hay una capa Que sería la piel La piel metalizada Que tiene ese tema De De Doom Doctor Doom Logran ver Aquí Bueno Parece que En la parte Zombie Como que Pierde un poquito Este tema De su poder O no sé Me quedaría la duda A ver Si alguno me corrige Por ahí Bueno Aquí Doom Comenzaba los ojos blancos Uno que otro Rejuño También en su traje En su rostro Por donde pueden ver La sangre verde Bueno Aquí perdió Pues El brazo Algo que No se debe pasar Me hizo recordar A nuestro amigo Deadpool A ver Permítanme Aquí también Perdió el otro Brazo Ok Que logran ver Pero aquí Nuestro amigo Siempre tiene algo De cómico Está recuperando Su brazo Cargándolo Aquí Doom Es Es un Bata bastante serio Pero bueno Ok No está entre mis Favoritos Pero Está bien Continuamos con Tus colores verdes No los deja ¿Verdad? Ya sería bueno Que cambies A otra temporada Otro colore Pasemos entonces A un siguiente personaje Esta vez Me parece que sería bueno Una mujer Nos vamos para el lado De What If Tenemos aquí A nuestra bruja Escarlata Ya ven la diferencia Nuevamente Los colores Es rotundamente Diferente Ok Ella tiene los ojos Rojos Uno que otro Rasguñito En el rostro Que no se ve mucho El tema Sangueto Bueno Bueno Su cabello Si lo logran Ver bien Saben que Ese parece A cabello de medusa Claro que Rojo Su traje También tiene Uno que otros Rasguños Este es su primer traje Aquí vemos las botas En perfecto estado El pantalón Que uso Leggings También parece que tiene Algún detalle de corte Pero súper ligero Bueno Los brazos O la chaqueta Ha traspasado Acá también Se ve los huesos Un poquito ¿Lo logran ver? Creo que sí Ok Después Gran detalle No tiene nuestra bruja ¿Qué les parece Más terrorífico? Esto Esto Yo creo que me voy A los colores Clásicos De De los zombies No menosprecio Los tonos De What If Pero Creo que tengo Me voy Para el otro lado Muy bien Sigamos con otro personaje Por aquí Tenemos A nuestro amigo Falcom También de la versión What If Oh Y acá A diferencia De nuestros Otros dos compañeros Él ha perdido El brazo Izquierdo Ok Tiene un parte O bueno Casi todas Las lentes Rotas Miren Este impresionante Corte Que tiene en la cabeza Creo que es el más llamativo De todos Pues ¿Qué le habrá caído En la pobre cabeza A este hombre? Se ve Se ve todo verde Se supone Que simboliza El sangre Pero bueno No Ahora se desparrama Continúa con los ojos Amarillos Sus lentes Están en perfecto estado Pero la verdad Pero la verdad Que esto Esto sí que llama Bastante la atención ¿Qué opinan ustedes? ¿Sí? Y a pesar de que Las lentes están Rotas Las No se las sigue Poniendo Pues no A mí que se me rompan Las lentes Ya me los quito Pues Ok Para mí es uno De mis favoritos Ok Pasemos A otro personaje Esta vez femenino Por aquí tenemos A She-Hulk O Hulk Que le ponen En España Esta es la versión Zombie De Funko Pop Clásico Digamos Ellas ya saben Que es prima De Hulk Y los Bueno Aparece así En los cómics Aparece así En Las series De Disney También Ok Bueno Aquí la vemos En un traje Bastante cortito Digamos que Como que Una ropa de baño Podría ser Un body Un body Creo que es lo correcto Bueno Le han hecho Cierto daño En Las piernas Pues el de los huesos Y en parte En sangrentada Verbe Muy bien Sigamos con Otro personaje Y a El último Aquí Nuestro Doctor Strange También También De la versión De What If Este Es también Otro Creo yo De mis favoritos En What If Está bastante Bien hecho Miren Los dientes Aquí Me parece Me parece Que La sangre Se viene a compartir Un poco más oscura No sé Me da la impresión Miren Está chorreando Por las encías Me da gracia Mucho El detalle Del bigote Que tiene aquí Está como que Medio partido Aquí está El ojo de Agamotto En su cuello Y por lo visto No ha perdido En partes De Extremidades Ok Muy bien Chicos Espero que hayan Disfrutado Este video Y cada uno De estos personajes Que tenemos El día de hoy Ya saben Escríbame En los comentarios Y dígame Cuál De estos Zombies Ha sido Su favorito O Qué tipo De zombies Es su favorito What if O el clásico Ok Lo dejo Entonces Y nos vemos En otro video Chau